¿Qué tal mis amigos de YouTube? Estamos una vez más en el cumpleaños de Aliso Vamos a ver qué vemos este día en el cumpleaños de Aliso Así que, nos vemos Bien, vengan para acá Y miren nuestra cumpleaños de que viene vestida Ay, miren qué linda, vengan para acá señora cumpleañera Miren qué bonita es nuestra cumpleañera Déjenme un fuerte aplauso a nuestra cumpleañera Ella es Aliso Aliso, venga para acá niña Hola, ¿qué tal machachitos? Aquí la estamos pasando sabroso Y este video también es en conclusión del cumpleaños de Aliso Y decirle a José en su canal que aquí estamos apoyándote con José Con todo cariño Mis amigos de YouTube, pues estamos muy contentos en la fiesta de Aliso Y miren que está aquí a Mariana, Josefa, Luis Como 70 nombres señores Pero no, a mi princesita chula Unas palabritas por favor ahí a Aliso Habla fuerte, habla fuerte Primeramente darle gracias a Dios Por haberme permitido nueve años Señora mi hija Yo sé que el Señor me la ha prestado Y es de él Y le pido bendiciones grandes para mi mujer Que me dé salud Para poder seguir adelante y luchar para con ella Me va a hacer llorar, me va a hacer llorar ¡Feliz cumpleaños, hija! ¡Feliz cumpleaños, Aliso! ¡Toma, se vende el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, aliso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me va a hacer llorar usted, pero vamos a seguir celebrando. Ahí estamos, gracias. Gracias por ver el video. 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 Solo localice a Josecito y nosotros gratuitamente si se trata de Jose, pues se lo estamos haciendo. Nosotros lo cobramos, pero para usted, que es parte de Josecito, lo hacemos completamente gratis. Una fiesta, una fiesta, una piñata, Jose, ahí estoy para servirte, los queremos mucho. No se olvide dar like a Jose, el mirante, primito precioso. Así que mis amigos de YouTube, como siempre decimos, pasenla bonito. Y disfrutelo. Y disfrutelo.